Y algo interesante, René, la pregunta es si el mecerito se ha recuperado mentalmente para este combate y en estos momentos en Alacra va con todo. Inesperadamente porque se pensaba buena derecha, en Alacra en otras buenas derechas se queda parcialmente bloqueada por el guante izquierdo del mecerito. Se esperaba que fuera, aunque ya se conocen de esa pelea hace dos años atrás, pero que fuera un primer round más bien de estudio. Sin embargo, salió tirando de todo desde su esquina el Alacra en Lozano. De 16 y 4, buen gancho a la zona hepática por parte de Lozano. Ahí va Lozano, abajo y arriba. Tirando golpes abiertos, ese tremendo gancho al cuerpo otra vez, el gancho de izquierda de Lozano. Y el mecerito le dice, ven, vamos. Sacando las manos y conectando combinaciones rápidas. Que en el caso de Lozano, él apuesta más al golpe fuerte, al hacer daño. Y lo sintió, porque ahora apagó de momento el ataque que venía el mecerito, lo atacó y lo neutralizó. Oh, engancho otra vez, la zurda arriba, engancho también. Se acabó el tercer round. ¡Oh, qué zurdazo! Se le fueron las piernas por un momento al mecerito. Se acabó el round. Tienes que seguir ese ritmo para que te mantengas con esa continuidad. Así, así, eso, eso. El mecerito abruma a sus oponentes por la gran cantidad de golpes que tira. Así como lo está moviendo. Exacto, eso es lo que, eso. Pero fíjate cómo está trabajando el cuerpo, el alacrán, metiendo los ganchos al cuerpo con toda su fuerza, riposta bien arriba, el mecerito. El mecerito le está diciendo al alacrán, vamos, let's go. Él quiere que se enfrasque con él en esa batalla de golpes. El mecerito no conecta con fuerza. Buena zurda de Lozano. Buena derecha del mecerito, Edgar. Esa es una buena derecha, pero no tiene poder. Y conectó una buena zurda ahora. Fuegos artificiales en boxeo, Telemundo. Qué buena zurda de Lozano. La derecha de Lozano. Buena derecha del mecerito. Le dedicó esta pelea a su mamá, que está luchando contra el cáncer del seno. Buena zurda cerrando bien Lozano. Y el mecerito no se rinde. No. Y él sabe que está atrás y no se da por vencido. Suena la campana, ha finalizado el combate. Qué tremenda pelea acabamos de presenciar en boxeo, Telemundo Ford. Decisión final. Josh Michael Ross. Josh Michael Ross. Noventa y siete. Noventa y tres. Ninety josh fred floody 98 98 92 josh brian gary 97 93 97 93 winner ganador por decisión unánime winner by unanimous decision from bowling green florida el alacrán losano que gran alegría le está dando daniel a su mamá silvia la vemos ahí emocionada aplaudiendo a su hijo quien le prometió que le dedicaba a este triunfo se le iba a dedicar a su mamá no se puede hacer realidad parece que sí karim parece que el piojo herrera ya están hablas con el américa para regresar al nido